Tuvimos a toda velocidad blanco, estrando a un buen tubo El evento para Vilagon es lo más importante del año En realidad Cabo Blanco creo que para todos los peruanos es la ola más perfecta del Perú Y todo el mundo espera participar, de hecho tienes que tener un nivel para poder competir en este evento Y nada, estamos felices de poder representarlo El 12º campeonato que hacemos y un éxito total las olas de calidad mundial Y ha habido muy buenos competidores En realidad los que van a entrar a la final definitivamente son de los mejores que tenemos en el Perú Han habido algunos extranjeros también invitados Y lindo, una fiesta, la verdad que campeonatazo Todos son unos monstruos, habían tres generaciones Estaba Mau con Germán, Javi y yo y Martín y Cristóbal Súper buenos surfistas todos Y entonces era para cualquiera, la verdad que estuvo lento pero una vibrasia Y todos felices, todos éramos amigos Había tres generaciones Muchas veces de ganas Y la verdad que increíble Y la verdad que increíble Y la verdad que increíble Ya la verdad que increíble Fueba quiere mucho La verdad que lo veía Y el kök Yo estoy Arcángel Today La verdad es el potencial La verdad es una buena La verdad es que finistles zuřebel Presta Solo ¡Suscríbete! 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 Y el segundo lugar es... Álvaro Malpartida, campeón del Milano de Cabo Blanco del 2014 del 2015 es... Cristóbal Dicco. ¡Un aplauso! A ver, vamos a caer tres segundos un poquito. Álvaro, la final estuvo fuertísima.